Cómo sufrí yo en el amor, de verdad. De veras. Todavía hay unas amigas que me recuerdan. Es que yo era muy de las películas de Disney, de El Príncipe Azul. Que nos hizo daño a todas, yo creo. Porque yo sí veía ahí un niño en la escuela y yo ya me imaginaba toda la escena de... Tu vestido y el castillo y el caballo. Sí, o sea, la alfombra voladora del mundo. Sí, claro, claro. Yo me veía ya casada como la cenicienta a los 16. Entonces, ahí estaba un niño en la primaria. Y me acuerdo que yo sí era muy de, ay, pues le voy a escribir una cartita. Ay, que no sé qué. Y le escribí una carta al güey. ¿Qué le pusiste? De que me gustaba. O sea, de que, ay, que te quiero decir. ¿Cómo se llama? René. Ay, que es mi amigo. De hecho, él sí se quedó siendo mi amigo. Y me gustaba mucho. Y le mandé esa cartita. Y de repente, que son chismas. Vi que le estaban quemando la carta. Y yo. ¿Cómo que es? O sea, mi corazón. Partido a la mitad. Y yo de que le voy a ir a decir a la directora que traen un encendedor. Y José es su pinche madre. Y luego me enteré que fue otro morrito. Amigo del René. Que yo le gustaba. O sea, pero. Pero qué sufrimiento. Qué sufrimiento tú escribir tu primera carta de amor declarando a tener un niño. Y luego que, jaja, le están quemando. Y yo no me voy a pasar así. Ay, yo supe que. Y René, ¿por qué traigo la carta? Porque le dio pena. Y le estaban haciendo carrilla. O sea, como que no. Pues éramos niños de quinto, sexto de primaria. O sea, era. Diez años, once años. Entonces, sí. Fue como que, jaja, me mandó esta carta. Que si quiero ser su novio. Ah, jaja. Ah, pobre ilusa. Ay, sí, muy triste. Y sí, nunca. ¿Y sufriste por él? Sí, yo sufrí mucho. ¿De veras? De llorar y andar aguitada. Esa carta quemada hizo que yo llorara. Ok. De, de. Ya no creo en el amor. Ya. Ya yo, ya. ¿Y quién fue tu confidente? ¿Quién fue tu psicólogo, psicóloga? No, nada, mis amigas. Y ya después. Todas las secundarias estuvimos juntos. Y ya todos fuimos amigos. Y ya nos reíamos. ¿Ya no te gustaba René en la secundaria? No, ya no. Ya, guácala, guácala. Es cierto. ¿Te dio asco? ¿Te dio asco? No, pero pues ya estábamos más grandes. Ya nunca, es que nunca sentía yo que tenía tiempo, cabeza, para algo así. Porque siempre estaba en la escuela. Y cuando salía de la escuela era hacer la tarea rápido. Porque me tenía que ir a entrenar. Y entrenaba tres horas diarias o a veces más. Ajá. Y los fines de semana era concentración. Y era todo el día estar concentrado en el centro de alto rendimiento y entrenar. Entonces nunca me perdí fiestas, quinceañeras. De que se juntaban los amiguitos de la prepa o de la secundaria y yo no podía. Porque tenía que entrenar. ¿Y te arrepientes de todo eso? No, porque cuando tuve mi primer novio en la prepa, que sí tuve tiempo de las llamaditas y que sí, que ir al cine y así. Y vi lo que era, dije yo, pues no valía tanto la cosa. O sea, no creo que sea necesario tener novio en la secundaria, la verdad. Ni en la primaria, ni en... O sea, se me dice que ya es algo que es, no sé, ponle en la prepa, en la carrera, donde... Que a lo mejor puede ser más por pertenecer a un grupo de decir, es que quiero entender que en la secundaria, si hay a lo mejor muchachos de quince años que ya están más prepubertos y hay chavitos de diez, once años, entonces esa brecha generacional te da como para empezar a querer pertenecer y a ser grande y traer novio. Pero tener novio... Yo recomiendo a todos los que estén en secundaria y prepa, no tengan novio. O sea, jueguen a la botella y... Ni coqueteen y así, pero tener novio a esa edad... Por lo menos yo cuando tuve novio en la prepa, ahorita me doy cuenta que... Pues estábamos bien pendejos, éramos bien inmaduros, éramos bien inseguros, no sabíamos lo que era tener una relación. Y nomás era como... Te lo juro que era nomás como repetir cosas raras, o sea, celos que... O frases, o... Me explico, como actitudes que uno aprende de las pinches novelas, o sea, porque... O de tus papás, o sea, porque... Como que qué noción de relación vas a tener a los quince, dieciséis años. No, pues ninguna. Qué relación sana vas a tener a los dieciséis, diecisiete años. Y que la hormona está a todo lo que queda aparte, ¿no? Y aparte es un tema como desde casa no tengas relaciones... Y yo tengo la teoría, no sé, tú dime si sí o no, y acá los chicos que me digan. Yo sí pienso que todas las mujeres, o... Bueno, la mayoría de las mujeres, o por lo menos yo... Todas las que yo conozco, mis amigas, mis tías, mis primas, todas ellas, cuando les gusta a alguien y tienen una relación con alguien, luego, luego piensan que es para futuro, para casarse, para una relación dudadera. Sí, te ven como un esposo. Sí, y los chicos, o sea, los morritos, un pinche morrito de secundaria, ¿qué esposa va a andar queriendo? O sea, quiere agarrar una chicha y es todo lo que quiere un morrito de secundaria. Y aparte es eso a los amigos. Y en la prepa, de las dos chichas, o sea, y en la carrera, o sea, no, ellos no lo ven así. Y yo creo que ese es el problema de muchas mujeres, que cuando nos enamoramos de alguien, cuando estamos muy jóvenes, decimos, no, ya, pues vamos a hacer una relación, vamos a hacer novios cinco años, luego nos vamos a casar. O sea, y el vato no va a estar pensando en a dónde va a salir la próxima semana. O sea, y eso sí es, y eso sí es bien fuerte. Y no crees que esté cambiando, que hoy la mujer ha tomado ese rollo como también de no compromiso, de... Pero yo lo que he visto... Y me da mucho gusto. Negativamente, bien, pero se fueron al otro extremo. No todas. No todas, pero fíjate. Yo tengo amigas que todavía se quieren casar y... Hubo un día, alguien, a lo mejor fue también de esos leyendas urbanas, pero me comentaban que aquí las chicas, sobre todo de Lana, en San Pedro, empezaron a ir con ginecólogos y eran, ¿sabes? Entre 18 o 20 años, o sea, a lo mejor de un universo de 20 mujeres, que las relaciones eran relaciones análicas, para llegar vígenes al matrimonio. Ah, sí, pero eso se usa desde mi abuelita. Tu abuelita le dieron sexo a nadie. ¿Saludos, señora? No lo sé, estaría bien, no sea... Pero... Ay, qué risa me hiciste pensar. Le voy a preguntar, abuela, dime, cuéntame. Tiene cara de que sí, ¿eh? Tiene cara de que sí, tu abuelita. ¿Cómo se llama? No, doña Gloria, ahí, saludos. Ay, qué risa mi abuela es. Siempre que voy a salir a trabajar, le tengo que explicar en qué trabajo, qué hago, nunca me creo. Se le va la onda. No, ya le empecé a decir, es que soy cantante, abuela. Es que soy prostituta. Todo cliente se llama un terreno. Y en todas te dice, Dios te bendiga, hija. Sí, no, cuando le digo que soy comediante, en serio. O sea, todas las demás, mira. No le importa. Le parece. Si eres prostituta, no le importa. Excelente, nomás de comediante, de verdad. Pero lo del sexo anal sí es muy sabido. Hay muchas mujeres que... O que también tienen sexo anal para no quedar embarazadas. Ok. O sea, no nomás para llegar vírgenes al matrimonio. Pero, pues, sí te creo. O sea, que haya mujeres que... Que a lo mejor están en un mundo muy machista, donde sí es importante ser vírgenes de ahí. Y, pues, dicen por todos lados, menos por ahí. Claro, para entregársela a mi marido. Pero no es un rollo como... Vaya, no sé, ni me imagino yo... No sé... Que valientes, ¿eh? Porque qué fuerte. O sea, eso es determinación, chicas. O sea, decir, ¿sabes qué? Sacrifico... Sacrifico hasta placer, porque yo no creo que sea placentero aguantar un pene en el arco. Pues, mira... No sé. O sea, vaya... Muchos mexicanos y mexicanas... A lo mejor... A lo mejor el rollo de los hombres lo entiendo por un fundamento de la próstata. Ah, no sabía. No, las mujeres también, nomás que sí es... Pues no es fácil y no me imagino que a los 17 años puedas... O 18, 19, digas tú... ¡Uy! ¡Qué padre! ¡Qué mucha... ¡Qué mucha abertura! O sea, al principio me creo que es doloroso. No sé si ya después de la práctica ya sea muy fácil. Pero... ¡Uy, no! A lo que voy es que si es como pertenecer, es... Si es un rollo, creo yo, de la mujer que... O sea, ni te vas al extremo de ser totalmente piruja, ni al extremo de no tener novio. No sé, ¿me entiendes? O sea, sí... O sea, más de tener novio, pero lo que vaya dándose durante la vida. Yo pienso que es la edad. Ajá. O sea, igual que los hombres. O sea, a lo mejor los 15... De los 15 a los 18, pues no puedes tener nada serio con nadie. O sea, siendo bien honestos. Sí, claro. Y tampoco deberías de tener sexo con nadie. O sea, deberías de estar... Preferentemente... De manita sudada, de ir al cine, de besitos y así. Y a lo mejor en la juventud, pues si quieres experimentar y tener sexo casual... O no, tener un novio para tener sexo, pero no estar enfocado... Obsesionado. Me estoy... O sea, estoy teniendo... Estoy teniendo esta relación para casarme. Porque a los 20 años nadie sabe con quién... Ahora, ¿no será también como el...? Pero lo de piruja es a mí, no me... Cogen un chingo... Usen condón y cuídense, pero... Ok, ok, ok. Porque si lo ves así, no creo yo. Que si coges mucho cuando eres joven o algo así... O sea, esté mal. Para mí lo que está mal es... O si no quieres, porque hay mujeres que tampoco quieren... Para mí lo que está mal es... O sea, estar en una relación y seguir siendo así. O sea, ahí es cuando está mal. Porque si una mujer fue... O un hombre... Es que, güey, los vatos cogen un chingo en la carrera, en la juventud. O sea... Bueno, los guapos... Jóvenes guapos. Con car... Sí, con... Dinero. Simpáticos. Simpáticos. Esos. Pero, o sea... Y no pierden el valor. Y siguen siendo hombres buenos partidos. Sí entiendo. O sea, si tú vas a andar de cabrona o de cabrón, no tengas un compromiso para no lastimar a nadie que confía en ti. Esa parte me queda muy clara. Pero sí, yo también siento yo que una parte de tener sexo... Yo creo que los jóvenes o los adolescentes... Y luego hace poco entendí que adolecen. Por eso adolescente se madurez. Y el adolescente es como ya me quiero sentir grande, empiezo a hacer cosas de grande como... Pero por la pendejada, o sea, es... O fumo, o me desvelo, o me drogo. O tengo sexo con mi novia como la mayoría de los adultos. No, y aparte... Siento que los jóvenes sí tienen mucho... Ay, mucho líbido. O sea... O sea, es que es un bombardeo de hormonas. O sea, de verdad, cuando uno es joven, uno camina kilómetros para coger. O sea, uno se baña. O sea, ya a los 30 dices tú... Ay, no. Y estamos a 14 grados. Ay, mira, me tengo que... Ay, mejor otro día. Está muy suave la serie de Netflix. Estamos para mañana. Entonces, sí, no creo que los jóvenes lo puedan evitar. Lo que sí siento es, y lo que tú dices es cierto, como que antes era muy de que... Ay, las mujeres eran nomás casarse. Y ahorita, pues, sí se están yendo a otro extremo, pero es necesario para encontrar el punto medio. O sea, es ni modo. Sí, es como explorar aquel punto, es decir, no está chido, me regreso. Es un péndulo. O sea, si acá nos tenían así, pues ni modo para acá. O sea, para que vean que el punto medio aquí está. Y ni modo. Ahora, te puedo apostar, tú tienes 31 años. A lo mejor en su tiempo te tuvieron así. Sí. Papá, ex marido, bla, bla. Ahorita vamos a ese punto. Pero, ¿cómo era a lo mejor la relación de tu abuela con tu mamá? A lo mejor era peor. Ah, no, sí. ¿Va? Sí, 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 sí. O sea. Y la de tu abuela con su mamá, yo creo que ha sido de la jodida. Sí. Yo tengo tías que tuvieron novio de 20, o sea, ya grandes, 18, 20. O sea, novios ya, no estás chamaca. Y mi tía iba y se sentaba en la visita. O sea, ¿quieren platicar? Aquí voy a estar yo viéndolos a ver qué platican. Ok. Y viendo a ver si se tocan y viendo a ver que no se acerquen. Yo tuve, tengo una tía, tengo tías, tías abuelas de ahí de Magdalena, ya muy mayores, que no las dejaron casarse. O sea, el papá, no, no te vas a casar. O sea, ¿por qué no? Y siempre las traían de falda larga y de son maestras de toda la vida. Bueno, y José, aprende. Ay, pobrecita. Son maestras de toda la vida, son, o sea, eminencias académicamente, pero no las dejaron casarse. Ya. O sea, porque en esos tiempos, ¿cómo te vas a casar con un hombre? O sea, que no. Si no las metieron de monjas porque no había convento en Magdalena, pero... Y yo creo que había mucha, mucha, dentro de ese machismo recalcitrante, había también como mucho miedo hacia el papá. Porque, oye, te pregunto yo a ti, oye, que tienes 30 años, tu papá te dice, no estás a casa, tu papá, ja, 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 y me voy de la casa. No, mi papá se me dice, ya consiente un novio. Por eso, pero si tu papá fuera al contrario, a este salto del partido, si te burlas de él o de ese papá, Dios te bendiga, yo ya me voy. Sí, pues qué bueno. Claro que qué bueno. Excelente, me parece excelente. Y sí, y sí pasa que, como, yo pienso que ya, pues, mis tías, no mis tías abuelas, ya la otra generación, como ellas eran muy estrictas, de no te pintes las uñas, no, nada. O sea, tú, señorita intacta de todo. Ni rasurarse, porque, ¿para qué te vas a rasurar? Ajá. O sea, ¿por qué te rasuras? ¿Qué necesidad? Mis tías sí fueron muy rebeldes. Y yo soy toda la línea de mis tías. O sea, yo de ellas aprendí muchas cosas. ¿Y eres rebelde? Sí, de, o sea, mis tías son de, hablan fuerte, no se dejan, te contestan, te, a mí no me humillas, a mí no me andas. O sea, sí son cabronas. Mis tías son de carácter muy fuerte. ¿Y tú eres así? Sí. Sí, claro. Para qué, sí, sí, sí soy. Para qué te digo que no, sí, sí soy. Entonces, yo siento, pues, sí, ellas se rebelaron. O sea, tuvieron que estirar la liga hasta romperla, porque si no, las hubieran tenido así, como las tenían a mis tías abuelas.